La pincha chica vamos a tener que cortar el brazo de javier y soldarle una válvulita con chicote. Esto lo vamos a poner acá. Siempre el caño entre medio de los dos rodillitos que tiene ahí. Así como está ahí. Ajustamos un poquito nomás. Ni siquiera se ajustan. Un poquito giramos. Y ahí va. Listo. Listo. Vamos a poner una válvulita con chicote. Ahí. Tengo que expandirla. Vamos a usar un expansor de caño. Es una pestañeadora que se le cambia las puntas. Uno agarra y desajusta. Sostiene uno. Desajusta el otro. Tiene que salir. Estoy haciendo con un dedo nomás. Porque ahí mismo no me va a haber buscado este. Y lo pongo pausa y lo hago. Ahí está. Es como hacer una pestaña nomás. Es colocar esto acá. Caño en cuarto. En esa posición. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar acá. Ahí. Es ajustarlo del todo y pasarlo. Ahí. Sigue enroscando. Y empieza a expandirse. No se me enfoca ahí. No se me enfoca ahí. Enroscamos. Empieza a armar la boquita Es más fácil para expandir que estar a los golpes Desaflojamos siempre el que está más lejos y después el que está más cerca sale solo Ahí como queda Y ahí ya entraría Ahí como queda y ahí entra Y ahí lo podría soldar Corramos en adelante, protegemos los cables y ahí ya se puede soldar todo Sacamos el óvulo que tiene adentro con la misma tapita para no quemarlo Adentro tiene un óvulo Con esta misma tapita se lo saco Ahí Vamos a ir desajustando Hasta que salga Ahí salió así es como Desajuste Este sería el óvulo Después se lo volvemos a poner Esto quedaría ahí Tendríamos que apretarlo un poquito con la pinza y listo Vamos a soldar con soplete con el MAP Si Lo apretamos bien Hasta que se ponga rojo Deja aplicamos barilla Ahí está soldado Si Lo que tenemos que hacer ahora es Revisar que quedó bien soldado Ahora vamos a introducir Si El nitrógeno Ahí Ya tenemos todo conectado Si Vamos a empezar a dar presión Si Vamos a empezar a dar presión Vamos a empezar a dar presión No alcance Ya 25 A llegar Se puede escuchar por ahí El río Hay una fuga Hay una fuga por ahí cerca Una parte del caño Vamos a correr un poco las cosas Y después podemos escuchar la fuga Para tratar de buscarla Vamos a buscarla ahí Fíjense que no hay otro espacio allá Ese lugar no va Está ahí no más Y eso nos va a complicar Mostrar Como soldar aquella parte Donde está pinchado Vamos para poder soldar Tenemos que sacar ese Forzador Afuera Para poder identificar Donde está la fuga Ahora Vamos a empezar a A testar con el esponjito de detergente No Vamos a tener que sacar si o si El forzador Tiene un tornillo ahí Un tornillo ahí Un tornillo ahí del otro lado Usted se alcanzará a ver ahí Ahí Y este Hay que meter una llave para abajo Así que hay que levantarlo Al freezer Al suelo Con un taquito abajo Para poder Sacar las cosas Ahí saqué el forzador Para desalumbrar No se debe firmar Para desalumbrar Lo separír Muy... Ahí ya Para desalumbrar Bien Aquí a ver si no me cansé de estar tanto abrachado a ver si no me cansé de estar tanto abrachado a ver si no me cansé de estar tanto abrachado a ver si no me cansé de estar tanto abrachado a ver si no me cansé de estar tanto abrachado Vamos a ver si tenemos acceso por acá.